La puerta cerrada se decide nuestro porvenir Y en cuatro paredes van dictando lo que llaman de venir De venir, de venir Bajo cuatro llaves van firmando nuestro porvenir Y en cuatro paredes silenciaron lo que llaman de vivir Buen vivir, buen vivir Habrá que botar el mundo y que brote libertad Y crear las puertas con las llaves de la humanidad Habrá que romper el muro y cantemos libertad Bien tarde la vida con la firme bella dignidad Dime, dime quién es el ladrón Si tú todo lo robas sin control Dime, dime quién es el ladrón Si tú todo lo robas sin corazón La ra 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 La 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 ra 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 Un tratado no es democrático si se hace de espalda al pueblo Y tu acuerdo no es acuerdo si se hace escondidas y sin consenso Hay que detener este monstruo sin freno Por el derecho a levantarse libre y nunca más ser siervos ¿Quién está detrás en la penumbra y quién se beneficia? Las grandes empresas multinacionales hambrientas de codicia Todos tenemos el derecho y todos queremos decidir El futuro y el presente de nuestros hijos y de cómo creer vivir No al TTP, no a la letra chica que no se ve Por la libertad y la salud de conocer la real etiqueta de lo que no se ve Corre la voz y cuéntala a tu hermana y a tu vecino Que se viene un huracán silencioso decidir nuestro destino Dime, dime quién es el ladrón Si tú todo lo robas sin control Dime, dime quién es el ladrón Si tú todo lo robas sin corazón La 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 Habrá que botar el muro y que brote libertad Y crear las puertas con las llaves de la humanidad Habrá que romper el muro y cantemos libertad Quítate la vida con la firme bella dignidad Gracias por ver el video